Anoréxica sin remedio en mi cuerpo Anoréxica sin remedio en mi cuerpo, a la que solo ponderan por qué, Mariana Fabiani cuestionadísima. ¿Qué es Mariana Fabiani? La primera en recordar todo lo mal que la pasó mientras filmaba un videoclip con el cantante, llegando incluso a quedar cubierta de arena en medio de la filmación con riesgo de su vida. ¿Qué es Mariana Fabiani? Mariana Fabiani Mariana Fabiani Solo nosotras sabemos cómo nos explota de amor el cuerpo con cada sonrisa, cada abrazo, cada beso, cada logro que consiguen. Mariana Fabiani Solo nosotras sabemos de lo que somos capaces por ellos. ¿Qué es Mariana Fabiani? Sabemos lo que se siente parir, llevar vida en nuestro cuerpo, esperarlos, conocerlos y la verdadera y única razón por la cual daríamos la vida. Mariana Fabiani Ellos nos hacen mejores personas. Mariana Fabiani Por ellos vale la pena todo. Mariana Fabiani Sabemos lo que es no dormir, correr para llegar, llorar encerradas, sanar con caricias, verlos crecer, reír, ser felices. Mariana Fabiani Feliz día chicas Mariana Fabiani A todas las mamás, las que parieron en las salas de partos y las que parieron adoptando y bendijeron la vida de estas maravillosas personitas que unos llenan amor. Mariana Fabiani Mira todo lo que le dijeron. Mira todo lo que le dijeron. Mariana Fabiani Majodo 675, muy bonitas palabras pero no condice con tu apoyo a la muerte de otros futuros niños. Mariana Fabiani A menos que pienses que tus hijos merecen vivir y los otros no. Mariana Fabiani Gabriel Amorayi, totalmente de acuerdo, sin tu vida, lo mejor que una mujer puede tener y a favor del aborto. Mariana Me encantaba Mariana pero esa postura me decepcionó. Mariana Fabiani Vani Vaxi, que contradictorio para alguien que está a favor del aborto. Mariana Fabiani Mariana Fabiani Griselda Morales, yo tampoco la entiendo con esa sonrisa y cara de buena persona puede estar a con acento agudo favor del aborto que decepción. Mariana Fabiani Estella Martínez, y nosotras y mucha gente más, sabe que no debemos apoyar el aborto, porque si no todo lo hermoso que decís es hueco y falto de sentido. Mariana Fabiani Valeros, que no quieran ser madres.Que se cuiden. Mariana Fabiani Existen métodos anticonceptivos. Mariana Fabiani Mariana Fabi Que no maten inocentes. Mariana Fabiani ¡Milentini¡ Mariana Fabi 把s Mariana Fabiani Y no, es una anoréxica sin remedio ni cuerpo, a la que solo ponderan porque el marido tiene poder en los medios.